... Fanaticada de Imparables del Ring, hoy con dos miembros del Team AAA, Tejano y el Hijo del Fantasma. Hay un reto muy grande con este Mundial, o están totalmente preparados, porque debemos de tomar en cuenta que yo creo que ustedes tienen una ventaja. ¿Ustedes tuvieron que pasar, se puede decir, un torneo para ser seleccionados y poder estar en este equipo? Algo que en otros equipos no sé si pasó, pero yo creo que ustedes tienen una gran ventaja, porque se puede decir que son la crema innata de la empresa Tejano. Por fin, un conocedor de la lucha libre, porque es la única persona que se ha dado cuenta que somos el único equipo que tuvo que pelear con otros para calificar. Tejano Jr. tuvo que vencer a dos leyendas, no nada más de la empresa, sino de la lucha libre mexicana, como lo son La Parca y Cibernet. En mi caso, tuve de derrotar a Fenix, la sangre nueva de la empresa y el futuro de la empresa, y a Electro, una leyenda de esta empresa. Nos ganamos nuestro lugar. Saico también tuvo que ganarse su lugar en esta tercera. Yo creo que somos luchadores jóvenes, fuertes, con capacidades, los tres muy exitosos. Lo único que podría no llevarnos a la victoria es la desconfianza que tenemos nosotros como payasos. Pero sí, si logramos sobresalir y sobrepasar esa desconfianza, esa copa se va a quedar aquí, porque no hay nadie como nosotros. No es nuestro momento. Pues ya lo dijo el fantasma, estamos en lo mejor, en lo mejor, ¿no? No por algo, no por nada, estenarizamos los eventos de AAA. Y pues como ya lo comentaste, tuvimos que pasar por cosas que a lo mejor los otros equipos no tuvieron que pasar. Es una eliminatoria para poder llegar y quedar en el equipo de México de AAA, ¿no? Definitivamente hay que hacer a un lado la rivalidad que tengo con Saico Clown y pues créanme, no va a ser fácil. Está siempre la espinita de la desconfianza, pero a final de cuentas creo que tenemos los tres hambre de llevarnos esa copa, hambre de triunfo y pues llevamos el legado de nuestros padres en la sangre, ¿no? Entonces pues hay que demostrar por qué somos los mejores juniors, por qué somos el equipo más fuerte y por qué vamos a tener esa copa de nuestros niños. ¿Creen que hay un equipo que les pueda quitar el sueño o hay un equipo a vencer para que ustedes demuestren que son realmente unas estrellas a nivel mundial? Que yo creo que lo son, pero demostramos. No podemos dejar de lado que es una competencia y viene lo mejor de lo mejor. Tenemos un equipo de leyendas, tenemos un equipo conformado por el ministro de Israel Misteri y el Patrón, tenemos equipo internacional, tenemos equipos de Estados Unidos, tenemos equipos de Japón. Yo creo que todos tienen una posibilidad ese día de ser victoriosos. En el análisis personal creo que nosotros llevamos mucha ventaja. Estamos en casa, estamos jóvenes fuertes, estamos en nuestro momento, estamos sanos. Pero ese día todo puede pasar. Lo más importante será que la gente nos dé ese voto de confianza y abarrote en el Palacio de los Deportes este domingo. ¿Hay una fórmula para llevar en conjunto y poder levantar ese trofeo? ¿Han platicado entre ustedes para tener ese plan para poder llevar a cabo el objetivo que es ganar este World Cup? Mira, esa pregunta yo creo que te la voy a contestar. Y precisamente estábamos platicando hace rato al respecto, ¿no? Entre él y yo hay mucha comunicación, tenemos años de conocernos, hemos trabajado mucho tiempo juntos. A comparación de Seiko, creo que no es una persona ni que tengamos una amistad, una relación, ni siquiera un contacto, ¿no? Es lo único que por ahí podría fracturar el equipo. Pero confío que Seiko es una persona muy ambiciosa en ese aspecto y que puede dar ese voto de confianza para poder lograr el cometido que es llevarlo a platicar. ¿Hay una fórmula para derrotar a las leyendas? ¿Que las leyendas están con todo y dicen que ellos van a demostrar por qué son realmente figuras en México y a nivel internacional? ¿Verdad? Pues la fórmula, la pregunta es la de ellos. Nosotros somos los jóvenes, estamos fuertes, estamos enteros, no tenemos lesiones, estamos en nuestro momento. Más bien pregúntale a ellos cómo se sienten y cómo amanecen ese día. A lo mejor se les duele la cintura, a lo mejor les duelen las rodillas. Entonces, nosotros estamos enteros y mucho, todo nuestro respeto debajo del cuadrilátero, porque son ellos quienes nos dieron patria y quienes nos dieron lucha libre internacional e hicieron la lucha libre mexicana lo que es hoy en día. Pero hoy, por hoy y este domingo, el momento es nuestro. Que se cuiden ellos, porque a lo mejor hasta sus coronas de leyenda les fracturaron. Pues solamente que inviten a la fanaticada de Imparables del Ruin y todos los amantes de la lucha libre a que no se pierdan este macroevento que sería un pecado. Por supuesto, pecado capital, ayúdenos, estén ahí este domingo para presenciar la primera Copa Mundial de Lucha Libre, domingo 24 de mayo. Palacio de los Deportes, no se lo pueden perder, Lucha Libre World Cup.